Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo contento, mazo feliz, porque hoy toca hablar de Boca y también de la marca Adidas. Tío, para mí siempre es especial hablar de Boca y hoy voy a hacerlo otra vez porque he visto algo espectacular en Instagram. El caso es que Boca, junto a la marca alemana Adidas, hace nada ha presentado esta nueva equipación. A mí esta quiera solo me gusta porque tiene color azul como principal y a mí el color azul ya sabéis que me encanta. Pero a la gente esta equipación, tío, no le ha gustado nada. Adidas llegó a Boca hace algunos años y el trabajo está siendo bueno, pero podría ser mejor. Y lo que podrían hacer es cambiar radicalmente la historia de Boca. O sea, imaginaos que Adidas cambia radicalmente la historia de este equipo. Porque Boca, aunque han presentado hace nada esta equipación, siempre en su primera camiseta tienen esta parte en color amarillo. O sea, siempre es la primera equipación igual, siempre es azul con una barra aquí en amarillo. Pues ahora, chavales, vamos a imaginarnos por un momento que Adidas cambia esto. Imaginaos que Boca presenta una primera equipación sin esta barra amarilla. O sea, sería algo histórico y algo que yo creo que a la gente obviamente no va a gustarle. Pero en Instagram he visto que VN Concepts ha compartido una equipación radicalísima de Boca hecha por la marca Adidas. Y esta equipación es muy rara porque no presenta esta parte en amarillo. A la gente no le gustará, pero bueno, por imaginarlo no cuesta nada. Y lo mejor es que en Instagram VN Concepts se ha imaginado la siguiente equipación. Ha hecho esto y ha puesto lo siguiente. Boca Juniors Adidas Home Concept Kit. O sea, es una equipación obviamente conceptual, pero es una primera equipación. No es ni especial, ni segunda, ni nada. Esto en una equipación de visita sería algo que la gente permitiría. Porque bueno, en una equipación especial o en una segunda equipación valdría poner las rayas horizontales en amarillo. Pero tío, cambiar esta parte de amarillo por rayas horizontales en amarillo sería algo que a la gente yo creo que no le gustaría. Y bueno, en los comentarios decidme si esto os gusta. Voy a revisarla porque es obviamente histórica. En ella, como siempre, el color azul es el más importante, pero hay amarillo y mucho. Siempre se concentra este color aquí, en este lugar, a veces en el cuello, a veces en las mangas, también en el logo de la marca alemana. Pero en este caso está repartido por toda esta equipación. Este color casi siempre se concentra en este lugar, en la parte amarilla de la barra. Pero claro, en esta equipación se dispone, se plasma de una manera súper diferente. Porque hay mazo de rayas horizontales. Hay amarillo en el cuello, también hay amarillo en la parte inferior, en los costados. Pero donde hay mucho amarillo y donde se reparte este color es en las líneas horizontales, tío. ¡Qué auténtica pasada! O sea, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Una, dos y luego hay dos aquí que están súper cerca, ¿vale? Hay bastante distancia entre ellas, pero aquí están muy juntas. Y esta equipación, tío, sería histórica. También hay rayas en las mangas, porque aquí hay una y continúan hasta las mangas. Y bueno, a mí la equipación me gusta. Me parece obviamente súper rara y sería histórica. El escudo es así, como siempre. Pero es que ahora mirad esto. Es que como hagan esto, se va a cagar la perra. O sea, esto lo decimos en España y es que va a ser una equipación muy polémica. O sea, cuando decimos esto es que van a pasar cosas malas. Cosas no muy buenas porque como Boca tenga esa equipación, la gente va a enfadarse un montón. O sea, van a enfadarse mazo, tío, te lo prometo. Me gusta la idea, me gusta que pongan el nuevo logotipo, porque este logotipo estará presente en la próxima equipación local. Pero la equipación local no espero que sea como esta, ¿vale? No lo espero. O sea, es que mirad qué cosa más rara. O sea, esta persona, VN Concept, se la he imaginado. Me encanta que haga cosas así, pero a la gente esto no le gustaría. Mirad el número, el dorsal. A mí me encanta, pero lo que es raro es ver la parte delantera así. Esta equipación sería normalita, como siempre, porque en ella el color azul sería el principal. Pero el amarillo estaría presente de una manera totalmente distinta, tío. Porque nunca antes el amarillo se había ubicado en estos lugares. O sea, es que es radicalísima. Y bueno, han quitado la barra amarilla para poner el amarillo en el cuello, en las mangas, en la parte inferior, en los costados y también en rayas horizontales. ¡Qué locura, tío! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gondesergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 12.000 personas. En los comentarios dejadme vuestra opinión y decidme si queréis ver la boca utilizando esta equipación tan y tan loca. Tan loca para boca. Mucho más muy pronto. ¡Chao!